Ya nos podemos empezar a mover un poquito más Ojo con lo de Matthew, nivel 4 todavía va a agarrar la runa de reje Ahí está el stun, Mingate Esto es básicamente lo que necesita el cooldown también utilizado Le van a cortar, no te puedes meter así, Mingate Nanana lo encuentra y ahí está el kill Van a llevarse aretes, Oscar también colaborando Este es un buen kill, ojo, es un muy buen kill Si tiene que ir por Nanana, la línea en peligro Ahí está nuevamente el stun de Matthew, Dark Mago Flaming lazo, no es necesario Y ya en una sola jugada los chicos de Nopin se llevan 3 kills Igual, no es nada favorable y se van a llevar uno más Valky en peligro, la Timber Chain, el Flaming lazo Y ahora sí, Oscar también Y Dark Mago se lleva el... Ay, Matthew, ahora Y ahora, y ahora, Goto, ¿qué hacemos por aquí? Silenciado, a correr, a correr Y ahí está, mira, van a atrapar a la Lina Espacio creado, efectivamente, Masoku, tú lo viste Ahí está, ahora sí, tienes el Viper Strike Empiezan a darle con todo a Valky Y no es capaz de aguantar absolutamente nada El Dead War Vienen la detección por ahí Kuka Hook también viene con todo Van a intentar defender los chicos De Nopin le rompe el smoke, creo que Pandabu ya se dio cuenta Ojo al stun, también el cooldown Van a ir con todo por el Air Spirit, activa la beca Vemingate empieza a darle con todo, Arete desde lejos Se come todo el daño, mira lo que termina siendo Dark Mago Y son dos caídos, Kuka Hook sabe que no puede hacer nada más No, 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 el siguiente a morir Son tres, y que sean cuatro, Masoku Porque también va a terminar cayendo Valky Tal vez, tal vez sí Están esperando el... Uy, Moonlight, ¿qué haces ahí? ¿Qué hacías por ahí? Matthew le dice sorpresa Amigo, te equivocaste, Barrio Por acá no era Mira, eso es lo que te decía Iban a tratar de iniciar sobre Vemingate Pero tiene el Age of the Immortal Valky, muy lastimado Viene Aretes también, primero el casket Hay una runa de Double Damage Ojo, ahora sí, podría regresar Dark Mago Van a buscar a Nanana Le quita la link Y tiene Lotus Orb increíble Con todo lo que termina de defender Ojo, tiene que ayudar sí o sí a Jero Cop Termingate en peligro Empieza a retroceder con todo Y este es el momento de Kuka Hook Dark Mago intenta setear la pelea Pero tiene que llegar el Viper Empieza a darle con todo Van a buscar Aretes Esto es una tragedia Para el Atan Defender Team Wipe A favor de los chicos Lo necesitan Ah, lo necesitan De todas maneras Se llevan la tier 3 Y ahora el set de Rax Se compra Moonlight Lo quiere pelear A ver, Oscar de lejos Primero el Batray De Trey Milazos Y está disponible Quieren ir por Moonlight Viene Kuka Hook Quiere ir por Oscar Pero no encuentra absolutamente a nadie La línea queda sola Y Mingate empieza a pegar Con todo el Uleceptor Todavía no va a dar chance De sobrevivir Double kill para Mingate ¿Quién dudó de ti? Mingate Empieza a darle con todo Se tiene que comprar también Aretes Cuidado Kuka Hook Se muere Lo intenta seguir Mira hasta donde le va a hacer El dive El Jairo triple kill Ahora nadie lo frena El Jairo Copter Cuatro kills para los chicos De Latam Defenders Has forzado esos buybacks Masoku Creo yo que los chicos De No Pin Ya empiezan A fritarse Como claros Y ahí está Finalmente Sabe que Latam Defenders No puede hacer más GG Wellplay Se lleva Por fin Una primera victoria De los chicos De No Pin Muy complicado Pero ya Era creo El momento También para Tiene que aprovechar El AX Mira el barco Utilizado Absolutamente nada El daño De Deathbar Empieza a desaparecer Lo canceló El Kass Mingate Acaba de activar La BKB Quiere ir por Moonlight Donde está el resto Del equipo Kuka Hook Lo puede encontrar El crítico Primero la X También el torrente Ojo Crystal May Y de Narete Se muere El Freezing Field Lo cancelaron Oscar con la BKB Quieren ir por Kuka Hook Pero llegó el Viper Y ahora ¿Cómo te salvas de esto? Dark Mago Le coloca el torrente Primero tenemos también El Spro Muy rápido Tiene que hacer espacio Aunque sea Mathew Mathew va a intentar Hacer el espacio A ver Uy 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 Se lo adelantaron Al Goto Lo madrugaron Cuidado el Force Staff A ver Se salva Mathew El barco También Casi casi muerto Kuka Hook Y van a llegar Absolutamente todos Oscar La BKB A ver si te salvas de esto No El daño físico Es demasiado Y lo termina usando Avisal Y no quieren caer En lo mismo Y ahora Quien encuentra Ojo La BKB Desarmado Kuka Hook Empieza a retroceder Mingate en peligro Todavía se queda Dark Mago A darle con todo Viene Valky Mira la arena Y ahora Si Mathew Que más puede hacer El torrente Mingate Sigue vivo Y ahí faltaba Algo más Para terminar de apoyarlo Mathew Llega Kuka Hook Como se salva Mira Al final le faltó Un golpe más Y a ver Si Dark Mago Da el golpe de gracia Y mientras tanto Se pagó Se pagó Uy Oscar Ya sabe Y ahora Y ahora Y ahora sí Avisal Y no tiene Vibeck Oscar no tiene Vibeck Ahora sí Se pone complicada La situación Si efectivamente Van a defender Van a defender Van a defender Solamente con Matthew Y con el Gyrocopter ¿Tú crees? Sus racks Es casi un minuto Para que regrese Oscar Si van a ir directamente Tier 4 Ya no hay más que hacer Es que claro Creo que le cuesta Demasiado El hecho de que Oscar No se haya dado cuenta No lo sé ¿No vieron El aviso Del Del Vibeck No creo que no No lo vieron ¿No? Porque lo termina Encontrando de esa forma Y ahora Kuka Hook A pegarle con todo Lo desaparece Al Gyrocopter Intenta defender Ojo El Kask También Tenemos el mal Edick De alguna manera Quiere sobrevivir El Witch Doctor Pero El Ancien Va a terminar Cayendo Y esto es Un 1 a 1 Se termina Complicando Un poco A No Pink Están buscando Su primera victoria No Pink ¿Se llevó Roshan Al menos? No, no No se le baja Y acá Doble kill Para Mingate Y cuidado Que se le encuentra Valky También está muerto Aretes Murió Salió Murió de nuevo Y aquí Encuentran a Matthew Tienes el Orki También va llegando Dark Mago Intenta apoyar Al menos un poquito Y Matthew Que se muere Na, na, na Tiene los familias A ver el stun Y va llegando el Ricky Mira la cantidad De daño Que termina haciendo Ricky Va a buscar a Pandabu Pandabu está muerto Perfecto lo de Ricky Al menos Te llevas algo En el intercambio Mingate Ahí la detección Dark Mago También que lo busca Dark Mago Hasta donde te extiendes Y ahí viene Valky Venomous Gale Ahí está El slow Primero donde Mingate El poison No va a perder Tiene que llegar Tiene que llegar El resto del equipo Se ha comprado el tus Mira el crítico De Mingate Criminal Lo que termina siendo Dark Mago Hay una runa De regeneración Va a romper el smoke Cuidado Na, na, na También retrosa ¿Dónde está la detección? Matthew Lo va a querer pelear Igual el resto del equipo Va llegando Cuidado Aretes Van a anticipar a Valky Nuevamente Cuidado Mingate Que se muere Esto no es bueno Se tiene que comprar El Witch Doctor Van a intentar ir por Mingate Pero tiene la BKB Valky Está muerto Mientras tanto Desaparecieron al tus De Matthew ¿Qué pasó? Mingate Busca el TPS Se va a ir No va a buscar Pelear esto Cuidado Kuka Hook Se va a morir También en este instante Ok Dice no No hay que subir No hay que subir Por ahí Ay, ay, ay Dark Mago Los anticipa Los madruga Ahí está El call sobre dos Pero llega rápidamente Mingate Y lo desaparece Nuevamente Y ahora ¿Dónde te metiste? Phantom Assassin Va a terminar aguantando Activa la BKB Va a buscar al Visage Con todo Ojo Empieza a retroceder Na, na, na ¿Dónde está el resto del equipo? Tiene que tratar de apoyarlo Mingate con el doble kill No hay mucho que pueda ofrecer el Riki Ahora ¿Tiene Ghost Septer aún? Tiene, tiene el Ghost Septer Va a utilizar el Poison Nova también Ahora sí va llegando el Riki Hicieron el combo No te funciona del todo Kuka Hook Ya con el DAS encima Moonlight A romper simplemente con los Cox Sin evitar de que puedan ingresar Sí, ahí tres bajas Excelente la iniciación de Dark Mago Cancela No le deja meter ni un poder al Whis Doctor Es muy importante para la TAN El familiar Mira, el familiar El familiar A ver si coloca el stun ¿Dónde está la detección? ¿Dónde está el resto del equipo? Viene Mingate No tiene la BKB Ojo Moonlight también Trataría de apoyar al menos Oscar con poco maná Pero igual Dark Mago también Busca finalmente al Riki Se compra el Venomancer Lo van a tratar de ayudar Ahí está Ojo el Trick Street No puede ser la Phantom Assassin Destrozando a los chicos de Latam Defenders Valkyria ¿Qué pasó Valkyria? ¿Y se van a meter? ¿Van a ser Team Wipe? Mira ¿La P.A. con una daguita? Listo Ultra Kill 1200 Sí, se van a meter de frente Por el Rax Tier 4 Ahí está Empiezan a lastimar con todo Riki también Visage en 15 segundos No va a llegar a tiempo Se van a llevar el set Completo de Tier 4 No Olvídate Olvídate 38 a 15 24K de Network Y acá Es la última mecha Pero tiene ahí Soft Immortal Cuidado con eso La Phantom Assassin Todavía quiere seguir peleando Ahí está Empieza Mira BKB Y a borrar Gigi Absolutamente a todos Gigi Well Play Gigi La primera victoria De No Pin Gaming ¿No? Los chicos de Bueno Que han viajado a Brasil Darmao El único que está en Perú Y muy buena Ah no No Pin Gaming Es No Pin Y es Y es